En el marco de la culminación del diplomado en procesos electorales, la Academia Legislativa del Congreso de la Nación llevó a cabo la conferencia magistral Control Electoral. Hoy cerramos con procesos electorales. Lo que vamos a mostrar no tanto es sobre la inteligencia artificial, sí vamos a hablar un poquitito sobre inteligencia artificial, pero vamos a hablar más del proceso de control de agrupaciones políticas, el proceso de control ciudadano y cómo el ciudadano y las agrupaciones políticas controlan una de las elecciones más, valga la redundancia, controladas de la región, que es la elección paraguaya. Paraguay es ahora de la OEA, de la RAE, que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales, por primera vez en la historia, este 20 y 21 de agosto, y también somos presidencia de la UNIORES, que es de los entes electorales de la región, ¿verdad? O sea, ni más ni menos, creo que es un privilegio para nosotros y esto se debe realmente gracias a las gestiones de mis colegas también y obviamente a la gran calidad democrática y de las elecciones en Paraguay.